Llega la onda, sí, sí, llega la onda, cual, cual Dale, dale, hey, 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 dale, sensación Bailando que conocí, dime Llega la onda, sí, llega la onda, cual Dale, hey, 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 hey No te vuelto a ver ¿Dónde andarás? ¿Quién será de fin? Qué difícil es olvidarme de ti ¿Dónde andarás? ¿Quién será de fin? Qué difícil es olvidarme de ti ¿Quién será de fin? Si me enamoré, esa para mí, por lo que te vi para ti Me iba a pensar que tengas tu amor y no sé qué hacer No te vuelto a ver, no te vuelto a ver Tú pensarás, tú pensarás, si el tiempo y la distancia No te vuelto a ver, no sé los momentos que pasamos tú y yo, mi amor Tú y yo ¿Dónde hablarás? ¿Quién será de mí? Qué difícil es olvidarme de mí ¿Dónde hablarás? ¿Quién será de mí? Qué difícil es olvidarme de mí No te vuelto a ver, no sé los momentos que pasamos tú y yo No te vuelto a ver, no sé cómo cabeza No te vuelto a ver, no sé los momentos que pasamos tú y yo No te vuelto a ver, no sé los momentos que pasamos tú y yo